En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental Centro Aguas, en conjunto con otras entidades, desarrollaron una jornada de ornato a las afueras del Cementerio Central Santa Luciana, además de generar cultura sobre el cuidado ambiental. Este es un trabajo de recuperación de un punto crítico en la ciudad. El objetivo es hacer la siembra de unas plántulas luego de la recolección de los residuos sólidos. Que desafortunadamente muchos usuarios de los servicios los han depositado allí y obviamente han generado problemas no solamente paisajísticos sino también de contaminación y obviamente está nuestro compromiso de trabajar de manera mancomunada, hacemos la recolección y finalmente estaremos haciendo una siembra de plántulas. Básicamente aprovechar este espacio para invitar a la ciudadanía a que haga una correcta disposición de los residuos sólidos, que afortunadamente Tuluá cuenta con un carro recolector de nuestras basuras, lo que nosotros llamamos. Esta es la primera jornada ambiental del año que realizan estas entidades. Pero pretendemos en coordinación con las empresas en mención, pues coordinar todo un tipo de limpiezas a nivel municipal en diferentes espacios, de acumulación de residuos. Es de aprovechar también este momento para hacer un llamado a todas las personas, a todos los usuarios del servicio de aseo, a todos los televidentes tulueños, para recordarles nuestro compromiso frente a la disposición de residuos. Siempre estamos enfocándonos en las acciones de las empresas, sean públicas o privadas y en el qué hacer de las empresas. Pero hasta dónde llega mi compromiso como líder social, hasta dónde llega mi compromiso como ciudadano. Después de esta jornada, la Policía Nacional realizará comparendos ambientales a las personas quienes arrojen basuras en este lugar. La invitación es para que ejerzamos una ciudadanía responsable, amigable con el medio ambiente. Afortunadamente ya hemos adelantado con el segundo distrito de policía, con el mayor Mora, y la idea es que ellos van a estar en constante paso por acá y revisión, porque la idea es que a partir de la actividad que hoy desarrollemos, se generen ya los comparendos ambientales. Entonces es un llamado que le hacemos a la ciudadanía para que se empoderen de los espacios, de que no dejemos nuestros residuos en las zonas públicas porque afecta. La conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental tiene lugar todos los 26 de enero desde 1975.